Buenas noches, yo vengo en representación de la FEBA como un vedor que pertenece al Departamento de Fiscalización de Afiliaciones. Me han nombrado para este torneo, es un halago compartir con un gran amigo como el Chefa, un gran trabajo que hace la gente de Central San Carlos con muchísimos colaboradores que tiene y que no se ven. Pero el que conoce sabe que hay mucha gente trabajando atrás de esto. Me gusta este torneo, agradezco a la federación que me haya nombrado en este torneo y también agradecer otra vez a la gente de Brasil que nos conocemos ya de otros torneos y es muy lindo esto, la participación de todos los chicos y las chicas en este evento de más de 150 equipos, más o menos, ¿no, Chefa? Y ser parte también de festejar estos 30 años de este torneo. Ojalá salga bien, que ya lo creo que va a salir bien, porque hay muy buen trabajo de toda la organización de este torneo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. La verdad, bueno, como dice el Chefa, estamos muy contentos de River poder estar acá nuevamente, después de tanto tiempo de espera, después de tanta pandemia por medio, poder disfrutar de vuelta un torneo de esta magnitud, la verdad que estamos muy contentos. Venimos a competir, a ver qué podemos hacer como institución y seguir representando los colores de la mejor manera. No solo de lo deportivo, sino fuera de la cancha también, y poder seguir representando los colores de la mejor manera que tanto nos gusta y nos representa a nosotros. Agradecer a toda la gente del club, del Centro de San Carlos, el Chefa, sobre todo, que es el que hablamos constantemente con el tema de la organización, así que siempre muy dispuestos para que podamos estar lo más cómodos posible y tener todo bien en claro para poder estar acá. Así que esperamos con ansias competir, me imagino, allá en el fondo todos los chicos de River. Así que a seguir, a seguir metiendo la ley, que sea un gran torneo para todos y para todas las chicas también. Buenas noches, peço desculpas por el portuñol. Son 23 años vindo para acá, pero aún no aprendí a hablar español. Bien. Con mucho gusto que podemos retornar a Central San Carlos, que tenemos un club que siempre nos recibió muy bien acá, y en la ciudad de San Carlos Centro, que para nosotros es muy importante venir a un torneo de esta magnitud, con 147 equipos, 30 años de torneo, esto es una historia, es un gran trabajo de chefa y de toda la gente de Central, y nosotros tenemos mucho orgullo de estarmos aquí y poder participar un poco de esta historia. Muchas gracias también a todo el pueblo acá, y estamos muy felices de estar aquí. Peço para las meninas del Brasil una salva de palmas para toda la gente aquí de Argentina.